Tantas lecciones, tanto negocio, tantas oflamas y que han hecho ustedes por las mujeres. Desde que ustedes están en el gobierno han subido las agresiones a las mujeres y especialmente las agresiones sexuales, especialmente en la Comunidad de Madrid han subido con su gobierno feminista. Un partido y un proyecto de la izquierda que no respeta cuando habla una mujer, como hacen siempre, y que por cierto han espantado al feminismo clásico. Bienvenidos amigos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya han escuchado a la señora Ayuso, que por cierto hay que felicitarla porque es la nueva presidenta, aunque ya repite del pasado de la Comunidad de Madrid. La señora Ayuso es el modelo que tendría que coger el Partido Popular. El modelo de no atacar a sus posibles socios, sino atacar al verdadero enemigo, que es la izquierda. Y no atacarles con ideología de género, no, no. Atacarles a la raíz del problema. Atacarles porque tanto que hablan de las mujeres, que la izquierda es la defensora de las mujeres, y las mujeres durante estos cinco años, por lo que han sufrido, son más agresiones sexuales y han puesto más todavía en peligro su vida a hacer una ley que saca a depredadores sexuales de la cárcel y además les reduce las penas. Y esa es la única realidad. Las mujeres no viven mejor con la izquierda, sino viven peor. Y eso es lo que hay que hacer. Atacar día sí y día también al señor Sánchez para sacarle de la Moncloa. Pero luego tenemos otro modelo. Otro modelo que es el absurdo hecho realidad. Aquellas personas que se dedican a atacar a sus posibles socios y directamente a decir cosas que no beneficia ni a su partido ni a sus posibles socios de gobierno. Escuchen a la señora Guardiola. Bueno, ellos hablan de sillones. Ellos lo único que quieren son sillones. Estaba enfadada y estaba frustrada porque no puedo entender que el cambio que necesita Extremadura y que han pedido los extremeños en las urnas no se dé por la soberbia y las ansias de poder de cinco diputados o de una formación política, en este caso la de Vox. Yo estaba muy enfadada, pero lo que dije no es la primera vez que lo digo. De hecho, para ello soy roja rojísima. Y lo que soy es una mujer del año 2023, una mujer de mi tiempo, una mujer moderna que quiere una Extremadura inclusiva, donde quepamos todos una Extremadura solidaria, una Extremadura competitiva, una Extremadura que se parezca mucho a Andalucía. María, no eres ni una mujer moderna, todo lo contrario. Eres una mujer cateta y muy cateta y provinciana. Porque decir, no, 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 que es que yo soy una mujer moderna. Entonces lo que necesita Extremadura es que salga del atraso que le ha metido el Partido Socialista de 40 años de atraso. Lo que necesita Extremadura es que pongan un ave. Lo que necesita Extremadura es que haya emprendedores para que haya trabajo. Lo que necesita Extremadura, que es una de las regiones más ricas de España, y por cierto, tierra de conquistadores, es que personas como tú no estén en la política. Porque ese es el modelo, el modelo de Ayuso, de hacer política, de atacar al que tienes que atacar, a tu verdadero enemigo y al verdadero enemigo del país. Y luego están estos torcebotas, acomplejados, que lo único que pretenden mostrar a la cámara, que es una mujer moderna. No, lo que eres una cateta de pueblo. Y claro, todo el mundo, cuando habla de la señora Guardiola, dicen, ¿por qué la señora Guardiola es capaz de hacer el ridículo de esta forma? ¿Por qué la señora Guardiola a sus posibles socios de gobierno los llama de ultraderecha, que si son racistas, si son xenófobos? Pues evidentemente, todo hay un plan. Hay un plan. ¿Ustedes se han dado cuenta de dónde ha habido problemas en el Partido Popular? En dos sitios muy concretos. En Murcia y en Extremadura. Y en tanto en Murcia como en Extremadura, son los chicos del señor Teodoro García Géa. ¿Se acuerdan cuando el señor Casado y el señor Teodoro estaban en el poder? Que hablaban de vos, hablaban de sus antiguos compañeros del Partido Popular, como si fueran neonazis. Pues estos dos, estos dos, tanto el de Murcia como el de Extremadura, ¿qué es lo que están haciendo con esta actitud? ¿Están perjudicando a Extremadura? No están perjudicando a Extremadura. ¿Están perjudicando al PP de Extremadura? Bueno, sí, puede perjudicar. Pero a quien están perjudicando directamente es a España. Y sobre todo a que el centro derecha alcance el poder. Porque es tal la estulticia de esta señora que lo que pretende es imposible. Dice, quiero meterles en mi gobierno. Pero ¿qué gobierno? Si no tienes gobierno, alma de Dios, si no tienes gobierno, ¿cómo vas a meterles en el gobierno? Pero todo esto tiene un sentido. Desde que esta señora ha hecho esta melonada, amigos, Pedro Sánchez y el Partido Socialista se han animado. Y además, cuando mejor iba la derecha y subiendo sin parar el partido de Fijó, llega esta señora con esta estupidez. Señor Fijó, es evidente, es evidente y hay que decirlo a las claras. El señor Teodoro le está a usted dando un auténtico golpe de mano, una auténtica patada a la espinilla por medio de sus títeres, por medio de María Guardiola. Y vamos a continuar, amigos, y vamos a continuar hablando de muchísimas cosas que tenemos que hablar hoy. Atención lo que dice Yolanda Díaz, que va a llevar en el programa electoral el referéndum de independencia de Cataluña. ¿Alguien tiene duda ya que votar a Sumar, votar a Pedro Sánchez, es votar a los enemigos de España? ¿Le queda alguna duda a alguien, aunque salga Yolanda Díaz, con su actitud, repitiendo palabras sin sentido, palabras que parecen amables? No, 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 no. El comunismo nunca cambia, amigos, y sobre todo, este comunismo, este comunismo que es traidor a España. Hoy, como siempre, amigos, tenemos a los mejores. Y hoy con nosotros estará Roberto Vaquero. También estará con nosotros Fernando Martínez de Almao. Junto a Seyye y Fidalgo, que nos va a hablar del alcalde de Barcelona. También estará, para darnos una exclusiva, nuestro querido José María Garrido, junto a Rafael Palacios. Un programán que no se lo pueden perder. A ver, disculpe, porque es que me ha traído un pico en la garganta que le estaba quedando sin voz. Recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver el ATDT de Madrid, el ATDT de Guadalajara, el ATDT de Aragón, de Galicia, de la Comunidad Valenciana, de Murcia y Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden ver a través de las aplicaciones que se pueden descargar en móvil, tablet o en televisores inteligentes. O también, amigos, si no tienen un televisor inteligente, cómprese un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y para todos los amigos de Estados Unidos que nos sigan a través de Roku. Y recordarles, en redes sociales nos pueden seguir a través de Facebook, Twitter y YouTube. Y desde aquí, como siempre, un fuerte abrazo a Mari Carmen y a todos sus guerreros. Y vamos a empezar. Decía hoy, esa mente privilegiada, esa mente que nos ha dado tardes de gloria, como es María Jesús Montero, que el Partido Socialista nunca había metido a Bildu en ningún gobierno. Nunca la había metido en ningún gobierno. Le faltaba decir, claro, la ETA, no es que la hayáis metido en algún gobierno, sino que la ETA os ha metido a vosotros en el gobierno de España. Pero lo comparaba con el partido del señor Abascal. Diciendo que el Partido Popular sí está metiendo a vos en los gobiernos. Y claro, cuando una persona con tan poca ética, con tan poca moral, compara a aquellos que eran asesinados por los amigos del Partido Socialista, o sea, sé, por el brazo político de ETA, y los compara con las víctimas, que eran los del Partido Popular y los del Partido de Santiago Abascal, que formaban en su momento parte del Partido Popular, cuando hace esa comparación, uno se da cuenta que no estamos ante un enemigo normal. Estamos ante gentuza, sin moral, sin ética, que les da lo mismo decir una cosa que la contraria, contraria de permanecer en el poder. Porque el Partido Socialista se ha convertido en una fábrica de poder. No en una fábrica de gobernar por el bien de España. No, no. Si lo ha dicho Pedro Sánchez, si tengo que pactar de nuevo con Bildu, pactaré, dice, por el bien social. ¿Qué bien social va a ser pactar con una cuadrilla que lleva en sus listas miembros de ETA y asesinos de ETA? Pero, ¿cómo es posible que a estas alturas de la película esta gentuza compare un partido que respeta la ley, que respeta la Constitución y que quiere la unidad de España con un partido que daba aplausos cuando mataban españoles con un tiro a la nuca? ¿Cómo es posible que lo compare con un partido que quiere destruir la nación española? ¿En qué mundo se encuentra esta señora que cada vez que habla, amigos, desgraciadamente, sube el pan? Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, viendo quién tenemos enfrente, tenemos dos formas de hacer oposición. En este caso, la que hace la señora Ayuso, sabiendo quién tiene enfrente y quién es su enemigo, y luego, como hemos visto, la señora Guardiola dándole todavía más energía y justificando el ataque a la izquierda. Esa es la realidad y no es otra. Porque, amigos, lo cierto es que Extremadura no tiene un problema con la bandera LGTBI. Extremadura no tiene un problema con esa bandera. Extremadura tiene un problema de pobreza, de miseria, de estar atrasada, de que no llega el tren, de que no hay trabajo, de que la gente se tiene que marchar de Extremadura, de que es la región más pobre de Extremadura. Ese es el problema de Extremadura. Y Extremadura está perfectamente representado. Toda la gente de Extremadura y todos los españoles, todos sus derechos y obligaciones están perfectamente representados en la bandera de España. Dejémonos ya de banderitas y de historias raras. Porque lo que garantiza, el símbolo que garantiza la igualdad ante la ley no es la bandera LGTBI, no, no, es la Constitución Española y la bandera de España, que es el símbolo de nuestra nación y el símbolo de las leyes que la resguardan. Y entre esta situación tenemos que tener muy claro que llegan unas elecciones y vemos como Sánchez pues ahora se pone a entrevistar a sus ministros. Este ya es el colmo. O sea, veamos al señor Chávez como hacía lo presidente, este ya, como ha visto a Pablo Iglesias que tiene su programa de entrevistas y de historia, ha dicho yo no voy a ser menos. Y se pone a entrevistar a los ministros, pero Sánchez, ¿no tendrías que entrevistar a los ministros antes de haberlos metido como ministros? Y para colmo, vamos, las mentiras están garantizadas. Mentiras S.A. Pedro Sánchez y compañía, amigos. Porque la última era que la cuenta de las pensiones está llena, que la ha llenado él. Cuando hay un déficit impresionante y sus políticas están poniendo claramente en peligro. Las pensiones de aquellos que han trabajado 50 años o 40 años levantándose a las 7 de la mañana para poder pagar los impuestos que nos crucifican esto de gobierno. En definitiva, tenemos que hablar de muchas cosas y de cosas que todos ustedes tienen que estar trinando. Hoy vamos a tener una exclusiva impresionante que nos va a traer nuestro compañero el señor Garrido que es impresionante. O sea, yo no entiendo cómo determinados partidos políticos tienen en sus listas personas que opinan lo contrario que lo que representan sus votantes. Lo veremos con esas declaraciones de la señora Guardiola que dice directamente que no le importaría estar con Bildu. Que no le importaría. Lo dice, luego lo veremos. Y luego veremos, amigos, también paso a paso todos los whatsapps de la guerra, de la batalla campal que tuvieron el Partido Popular y Vox. Y como en esos whatsapps internos, pues la señora Guardiola se contradice con todo lo que decía luego públicamente. Mientras tanto, ¿qué es lo que tenemos que ir viendo para el día 23 de julio? Pues el día 23 de julio lo que tenemos que ver es que tenemos que tener un mensaje claro los patriotas, el centro derecha y que nadie más meta la pata. Porque va a haber una batalla campal en toda regla. Y en esa batalla campal y siempre lo voy a hacer referencia, tenemos un handicap. Y el handicap es que se celebra la sección es el 23 de junio que el voto por correo va a una velocidad que no se puede imaginar, va a superar todo lo previsible, todas las previsiones lo va a superar. Y ojo, que correos, amigos, correos no tiene capacidad para gestionar ese voto por correo, que no han entrado las 20.000 personas que se pedían para reforzar correos, que en correos, en julio, la gente se va de vacaciones y además ahora va a haber ya huelgas hasta de la señora de la limpieza. Por lo tanto, que mucho voto se quede en el limbo y que se sepa además ese voto según las zonas más o menos a quién puede pertenecer puede ser determinante. Y las encuestas nos dicen que Partido Popular y Vox siguen ganando, pero ojo, que ya no ganan tan holgadamente después del lío de Extremadura. Por eso, tenemos que dejarnos de tonterías, de pensar en el ciudadano, de pensar en España y sobre todo de salvar este jaque mate o este jaque que Sánchez ha puesto a nuestra nación que se llama España. Tenemos que decir que desgraciadamente, desgraciadamente, pues, los señores que iban en ese submarino parece que no van a encontrarlos a tiempo aunque dicen que se han encostado restos. Pero la verdad que a estas alturas seguramente que el aire ya no les haya llegado o el frío que están pasando seguramente que les haya incluso congelado. veremos si al final encuentran el submarino y desde aquí aunque todavía haya esperanzas pues tendremos que dar pues el pésame a sus familias si verdaderamente se los encuentran y se los encuentran muertos. Y como siempre les digo amigos, en la vida siempre hay que ir por delante y la vida no hay que ir con mentiras y la vida no hay que ser un Pedro Sánchez porque ser un Pedro Sánchez amigos significa ser un auténtico enemigo de la verdad de la patria y de la libertad. Y recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad ¿en qué consiste? En estar bien informados. Y amigos vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que nos habla del Tito Berni. El Tito Berni ¿se acuerdan de ese diputado socialista que había hecho una trama de favores a empresas por medio de una fundación que tendría que hacer cosas por Iberoamérica pero curiosamente lo hacía por África? Escuchen la noticia y dice Tito Berni Nuevos audios implican a dos cargos del gobierno canario en la trama por prevaricación. Dice a dos miembros del Ejecutivo Regional entre ellos el viceconsejero del sector primario de Canarias Álvaro de la Barcena Argani por su presunta implicación en el amayo de expedientes de empresarios vinculados a la trama. La magistrada al frente de la causa acaba de imputar a estos dos cargos junto con cuatro personas más tal y como avanzó este medio. Ante los indicios de que la prevaricación está garantizada el movimiento se produce a tenor de un informe de la agencia tributaria aportado recientemente a la causa en el cual vincula a estos dos miembros del gobierno canario con la cúpula de la trama del exdiputado del Partido Socialista Obrero Español Juan Bernardo Fuentes Cuberlo alias Tito Berni. Así consta en un reciente escrito de anticorrupción al que ha tenido acceso Vox Populi. Pues ahí lo tenemos amigos ahí lo tenemos al Tito Berni la trama y como esto sigue para adelante y para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido compañero Rafael Palacios. Buenas noches don Rafael. Hola buenas noches a toda la audiencia de ti. Don Rafael el Tito Berni sale de nuevo a la palestra hay nuevos imputados vemos como miembros del Partido Socialista Canario pues empiezan a caer poco a poco pero este caso que parecía que se iba a llevar por delante medio PSOE parece que está bastante paralizado ¿Cree usted que esto va a llegar a algo? Porque había indicios declaros de clara financiación irregular pero al parecer se está quedando casi en un caso local Pues dices bien yo a mí me venía el mismo pensamiento a la cabeza este asunto esta trama está ya antes de las elecciones autonómicas y locales y realmente no le ha costado muchos votos al PSOE es curioso como el votante del PSOE y esto es lo que yo creo más fuerte de todo esto que está sucediendo le pasa cualquier cosa al PSOE las cosas que no le pasaban al PP con los trajes de Zaplana y asuntos menores respecto a lo que estamos hablando pues parece que el votante del PSOE no le afecta pero sí es cierto que esto sigue que faltan todavía cuatro semanas para las elecciones y me da a mí la sensación de que van a seguir apareciendo documentos en este caso en audio acerca de estas tramas de mordidas a cambio de contratos de la administración en los cuales bueno pues en principio afecta más a las Islas Canarias pero que tiene ramificaciones por toda España claro porque hubo contratos por ejemplo con presidencia del gobierno hubo contratos con el ministerio del interior de alguna forma estaban tocados presidencia de gobierno donde el señor Bolaños y el señor Sánchez y también el señor Marlaska ¿no? Pues sí lo que pasa es que bueno como vengo diciendo el votante del PSOE parece inmunizado para cualquier tipo de corrupción del PSOE y no modifica su sentido del voto vamos a ver si ocurren cosas mayores todavía en estas semanas pero sí me gustaría comentar que me parece curioso que haya habido una detención de una alcaldesa de Esquerra Republicana en Sitges en estos días y también todo lo que está saliendo en torno a Miguel Ángel Revilla al gobierno de Miguel Ángel Revilla en Cantabria lo que quiero decir es que me da que los servicios de inteligencia están sacando corrupciones que seguramente las conocen de hace tiempo para despertar a esos votantes de estos partidos políticos que en el caso de Esquerra pues no se conocían muchos escándalos hasta ahora y en el caso de Miguel Ángel Revilla pues todos conocemos que era como el analiz de la justicia y bueno sabemos cómo la han produccionado en la sexta sobre todo haciéndole pasar por una persona íntegra cuando realmente en su gobierno pues hay mucha corrupción deja mucho que desear yo quería preguntarle por lo siguiente que sé que es su especialidad porque mire lo que dice la siguiente noticia dice caos en correos dice los sindicatos planean encierros en oficinas tras impagos a limpiadoras señor Palacios ¿qué le parece esto de correos primero que necesitaban casi 20.000 personas para poder gestionar bien el tema de las elecciones por cierto que el voto por correo está disparado en estos momentos en España vemos que en su momento el 28 de mayo ha habido un voto un pucherazo postal con más de 100.000 votos que se han quedado en el limbo ¿cree usted que se está preparando un auténtico colapso de correos desde dentro para que no haya una gestión del voto postal adecuada y muchos votantes o votos se queden en el limbo y no lleguen a las urnas? Bueno yo creo que en todo caso Jesús ese caos yo creo que en principio ese voto por correo debería favorecer al PSOE otra cosa es que aprovechando ese caos puedan pasar algo ahí con las sacas pero en fin me parece difícil teniendo en cuenta que se va a exigir se está exigiendo supuestamente ya el DNI a toda aquella persona que represente a otra que ha votado por correo me preocupa más en este caso las últimas informaciones que han aparecido acerca de una trama en un consulado español en Marruecos de empadronamiento de marroquíes en España yo sinceramente lo que más me preocupa es esa falsificación del censo favoreciendo a los marroquíes que como ya sabemos y fue realmente una cosa increíble lo comentamos en este mismo programa hace semanas el llamamiento que hizo el rey de Marruecos a que los marroquíes votaran al PSOE he leído por ahí unas declaraciones parecidas pero no sé si son un rumor o son son verídicas pero a mí realmente lo que me preocupa es ese voto marroquí es un voto marroquí que está absolutamente cautivo de las subvenciones y que mayoritariamente creo que va a ir al PSOE al Partido Socialista pues don Rafael Palacio muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo recibo un fuerte abrazo pues un placer y bueno pues seguiremos hablando de aquí hasta esa fecha que supongo que no no nos marcharemos de vacaciones hasta esa fecha seguramente seguramente sabes que aquí está siempre invitado un fuerte abrazo un saludo pues amigos vamos a continuar y vamos a continuar presentando a nuestro invitado a Roberto Vaquero buenas noches don Roberto ¿cómo está usted? muy bien encantado de estar aquí bienvenido al Mundo Rojo estará usted contento todo es rojo aquí hasta el presentado hasta el Mundo Don Roberto ¿qué opina usted de lo que puede pasar en las elecciones de que se hayan celebrado el día 23 de julio donde va a haber un voto por correo que va a ser dice incluso que se puede pasar de los 3 millones de votos ya hemos visto como el 28 de mayo se quedaron casi un 10% de los votos por correo en el limbo con 3 millones de votos pueden incluso si se quedaran un 10% serían 300.000 votos pero seguramente que se van a quedar bastante más ¿eso va a condicionar las elecciones de alguna forma? porque serían muchos votos que no llegarían a su destino por la falta de recursos de correos o por la mala intención de que no se gestione yo creo que a ver la intención de que sea en esa fecha en sí obviamente es maliciosa y es porque Sánchez ha visto con todas las cuerdas ha visto que a su izquierda además se podía gestar algo que le podía incomodar y lo que ha hecho con esto es disciplinar a todo el espacio que antes era Podemos que ahora es Sumar y demás organizaciones y por otro lado lo que ha conseguido es intentar cortar toda esa influencia o todo ese camino esa orientación que tenía de perder votos de perder influencia e intentar acabar y frenar esa dinámica y yo creo que le va a salir mal igualmente porque yo creo que lo que ha hecho por ejemplo con las cesiones con Marruecos con la reforma laboral con una serie de cuestiones que yo creo que la gente no se lo va a perdonar y que a pesar de que a él le pueda beneficiar el voto por correo yo sinceramente creo que va a perder y que lo más probable que pueda pasar sea un gobierno de coalición pero no el que él querría sino posiblemente uno de la derecha ahora mismo amigo vamos a contarle lo que pasó con la señora Guardiola Guasa Guasa la exclusiva que ha dado al mundo en la cual pues vamos a encontrar todas las interioridades de esa negociación señor Vaquero usted dice que el Partido Popular y Vox van a gobernar pero con la señora Guardiola la verdad que es una auténtica bomba de oxígeno hacia el señor Sánchez yo creo que esto incluso le puede ser útil a Vox para defender sus intereses y explico el porqué en primer lugar el PP no ha ganado las elecciones en Extremadura yo cuando he visto las declaraciones de esta mujer parece como que han sido los más votados y no es verdad ha sido el PSOE la única forma que tiene que gobernar efectivamente es apoyándose en otro partido que si los miembros de ese partido o los votantes de ese partido hubieran querido votar al PP lo hubieran hecho por lo tanto intentar decir que la gente que ha votado a Vox lo ha hecho para que gobierne el PP es ridículo y creo que esto le va a servir también a Feijó para intentar preparar el camino y purgar un poco a la gente que pueda poner la zancadilla a ese tipo de gobierno porque obviamente el PP y Vox no tiene el mismo programa y esas fricciones que pueda haber yo creo que las va a disminuir con esto ¿Cree usted que la señora Guardiola es una puñalada del señor Teodoro porque esta mujer era de la banda de Teodoro y le está dando un auténtico punto a pie al señor Feijó que le puede afectar para el día 23 de julio? No sé si será una puñalada de Teodoro o no pero desde luego esto sí que le pone en duda y creo que si se repiten elecciones se va a demostrar que el PP solo no puede y yo creo que si lo hace bien va a poder disciplinar al sector del PP que no quiere ver ni por asomo a la gente de Vox por considerar que tienen unas posiciones negacionistas o más radicales que es lo que más ha incidido esta mujer de hecho podría haber dicho no a Vox desde mi punto de vista por muchos motivos sin tener que hacer un discurso que ellos hicieron la broma poniendo la bandera del PSOE por detrás pero es que yo hubiera puesto directamente la de Podemos o la de sumar entonces creo que es un error y creo que lo que va a hacer es quemar su figura y creo que Vox puede sacar incluso más votos si se repitieran las elecciones Pues amigos vamos a contarle lo que hoy nos contaba en exclusiva el diario del mundo y directamente han salido todos los chats todos los comentarios que habían tenido pues la señora Guardiola con el líder de Podemos el primer comentario bueno ahí lo tienen ustedes estamos hablando del día 31 de mayo que ya se establecieron digamos los primeros contactos pero fue el jueves día 2 cuando la señora Guardiola escribe al candidato electo de Vox y directamente le dice hola Ángel mañana nos vemos al final y Pelayo contesta vistas tus declaraciones de esta misma tarde en televisión y a pesar de la contradicción que se ha puesto de manifiesto entre el señor Fijó en cuanto a la lista más votada y tu intención de no votar con Vox para gobernar el solitario seguiremos dispuestos a hablar pero en todo caso respetamos a los votantes de Vox a quienes no podemos defraudar y añade con todo afecto te pediría que como paso previo a cualquier reunión aclarar la postura de vuestra formación y como he dicho a los medios no podemos ofrecer un cheque en blanco espero tus noticias y lamento posponer la reunión de mañana hasta que se clarifique nuestra postura un abrazo son las 8.36 horas el camino hacia la ruptura final pues estaba ya prácticamente escrito estamos viendo aquí pues como Pelayo le directamente le está hablando a la señora Guardiola aquí la señora Guardiola continúa y dice que su postura es muy clara dice tengo manos libres para hablar y decidir sobre el futuro de Extremadura yo sigo dispuesta a hablar mañana como te dije y me encantaría que habláramos de política y de los asuntos que interesan a los extremeños y es urgente Ángel nuestra tierra lo necesita a la espera que fijes la fecha de reunión básicamente que lo que pasaba aquí pues que la señora Guardiola había dicho claramente que no iba a pactar con vos luego el señor Fijo había dicho que tenía que pactar la lista más votada y ahora pues lógicamente ella bajaba un poco el pistón y a través digamos de estos whatsapp vamos a ver el siguiente whatsapp hemos visto la respuesta de la señora Guardiola ahora vamos a ver lo que pasa dice el PSOE pues después del 9 de junio Guardiola se reúne el sábado con su directiva y habla públicamente de que quiere gobernar en solitario y sobre todo de que no quiere estar limitada por las líneas rojas del señor Abascal el día el día de la reunión el día 3 del 6 de 23 de 2023 María Guardiola le escribe de nuevo al señor de voz y le dice es agotador tener que esperar 24 horas a que contestes un whatsapp sentémonos a hablar de una vez por el bien de todos los extremeños Ángel Pelayo que le dice atacándonos vamos si continúa reiterando en tus declaraciones tu decisión de gobernar en solitario la próxima toma de contacto será perder el tiempo y poner en duda mi capacidad de decisión que es una afirmación gratuita e hiriente te pido que respetes a esta formación como yo respeto a la vuestra pues ahí ya estaban directamente intentando llegar a un acuerdo pero esta señora no se reunió creyendo que se iba a llegar a un acuerdo pues se pasaron desde el día 9 hasta el día 19 sin hablar y ahí continuaron digamos las conversaciones la siguiente conversación pues que tuvieron dice no comparto en absoluto lo que dice siempre he mostrado respeto jamás he hablado de líneas rojas siempre he dicho que mis líneas son verdes blancas y negras porque busco lo mejor para Extremadura los extremeños no han pedido que echemos al PSOE y tus votantes ni los míos entenderían otra cosa que no fuera un acuerdo la fecha por mi parte para vernos es cuanto antes aquí lógicamente la señora Guardiola mentía claramente porque ella siempre había puesto unas líneas rojas al partido de Santiago Pascal y que respondió el jefe lo que es inadmisible es que nosotros damos la mano ofrezcamos un diálogo abierto una y otra vez y pidamos respeto cuando se produzca una comparecencia pública manifestando respeto a nuestra formación y el levantamiento de cualquier tipo de limitación a las negociaciones pues nos pondremos a sentar bueno la verdad que el señor de Podemos ahí lógicamente estábamos más o menos diciendo lo mismo pero ¿qué es lo que pasó? pues ¿qué es lo que pasó? directamente el día de las votaciones esta señora había dejado pasado un tiempo clarísimo había dicho a Génova que lo tenía todo controlado cuando verdaderamente no tenían nada controlado dicen que por un lado sí había habido un acuerdo con los anteriores miembros de Vox ahí en la zona como ha habido un cambio radical pues lógicamente la postura de Vox era otra y pedían a las claras tres consejerías y una vicepresidencia de gobierno señor Vaquero aquí vemos lógicamente que la señora Guardiola directamente ha mentido en sus declaraciones porque aquí se pone muy sumisa diciendo que no pone ninguna línea roja cuando ella no que haya puesto línea roja sino que ha tildado a su posible socio de prácticamente neonazi racista xenófobo y de todo tipo ¿no? Yo es que vuelvo a decir lo mismo es que la lista más votada no es ella o sea ella tiene la obligación de llegar a un acuerdo según lo que dice ella de sus votantes y desde luego ningún partido le va a regalar el apoyo igual que pasan las coaliciones de izquierda si no es ganando algo a cambio entonces ella lo que está exigiendo y además se ve que hace como discurso los colores de Extremadura y diciendo cosas que son ridículas cuando lo que tendría que hacer es dejar de hacer declaraciones públicas insultando a quien quiere pactar con quien quiere pactar y llevar a cabo ese pacto me parece muy incoherente esto es una cuestión de ideologías cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta de que hay una persona que lo que quiere es aprovecharse de otro grupo sin dar nada a cambio entonces pues obviamente creo que lo adecuado sería incluso ir a elecciones y que los propios electores se den cuenta de que precisamente la persona que ha hecho que pueda volver a gobernar el PSOE si se repiten las elecciones es María Guardiola yo es lo que veo vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que dice que Yolanda Díaz llevará el referéndum de independencia para Cataluña en su programa electoral atención que esto es muy grave amigos ¿por qué? porque vemos que un partido que ha gobernado España lleva en este caso sumar es la suma de muchas coaliciones directamente lleva la independencia de una región de España que sería pues algo que iría contra el régimen y sobre todo contra la constitución y la legalidad vigente esta señora la señora Díaz ¿está anunciando un posible golpe de estado como en el de 2017? No yo creo que lo que hace es ceder a presiones hay que tener en cuenta que Colau bueno recibe muchas presiones y mucha influencia de esto y luego hay otras organizaciones que bueno son las que suelen pactar que son directamente independentistas y yo por eso está en el programa si no no estaría y yo el problema que veo es que no que propongan el referéndum sino que no dicen lo que votarían en él porque si propusiera el referéndum y ellos dijeran que defienden la unidad voluntaria o que van a votar etcétera etcétera o sea que van a votar en contra pero es que yo dudo mucho que hagan eso y yo creo que ahí está la clave de esto de que es una cesión directamente a los grupos separatistas con los que aspira a pactar si los resultados se repiten los de las últimas elecciones de hecho los grupos separatistas amigos ya han llegado a un acuerdo y ya le han puesto el precio del pacto al señor Sánchez dice la siguiente noticia que Esquerra Republicana juntos por Cataluña y la CUT pactan el precio de su apoyo a Sánchez tras el 23J referéndum con fecha pues ahí lo tienen más claro ustedes es evidente que si se repite un gobierno frankenstein pues directamente la señora Díaz directamente lo lleva en su programa electoral y los socios de Pedro Sánchez le están diciendo que si quieren sus votos tiene que haber un referéndum y un referéndum lógicamente ilegal porque una comunidad autónoma no puede celebrar ese referéndum según la legislación vigente en este momento pero claro teniendo el tribunal constitucional como lo tiene dominado el señor Sánchez eso sería la puerta de entrada para que ese referéndum tuviera cobertura legal yo aquí veo varios porque claro ellos pueden pedir cambiar la constitución yo aquí el problema le veo en que si hubiera un referéndum como por ejemplo lo ha habido en otros países de Europa lo tiene que organizar el Estado y tiene que salir del propio Estado no puede ser que haya un grupo de chantajistas que se dedican a juntarse siendo de distintos sitios para hacer chantaje y presión al gobierno y que éste haga lo que ellos quieran yo creo que eso es vergonzoso y desde luego ver al PSOE que ha sufrido también el tema del terrorismo y del radicalismo independentista ver ahora ser prácticamente el promotor y como dijo uno de ellos que habían hecho más por España ellos que vamos que cualquier otro pues a mí el delegado de gobierno había dicho que Bildu y Esquerra Republicana habían salvado más gente que los patriotas de pulsera los patriotas para ellos cualquiera es un patrota de pulsera yo creo que claro los que salvaron principalmente la gente fueron los médicos las enfermeras el camionero que se levantaba las 7 de la mañana que se jugaba el tipo el pescador que iba a pescar toda esa gente pero vamos que lo del tiro en la nuca nos salvaban vidas ya que es el colmo que Otegui sea ahora el salvador de la patria es ridículo de hecho han estado haciendo campaña ahora porque Feijóa ha dicho que va a echar atrás todas las medidas que ha apoyado Bildu y ha salido Otegui sacando pecho y diciendo que si está en su mano no es como no eres la primera fuerza parlamentaria del país o sea me parece ridículo y me parece preocupante el auge de Bildu en el País Vasco y bueno de sus y en Navarra exactamente de ellos y de sus organizaciones satélite en Navarra pues vamos a continuar y atención en que el señor Revilla está contra las cuerdas lo adelantaba antes el señor Rafael Palacios pero ahora ya se lo confirmamos nosotros dice Revilla reconoce en un escrito el neso de su tesorero con la trama de mordidas pero pide a su círculo negarlo en público el debate desvela hoy el documento con el argumentario que la ejecutiva del partido de Miguel Ángel Revilla ha difundido entre sus miembros para defenderse ante la investigación policial el PRC partido que preside Miguel Ángel Revilla ha elaborado un documento confidencial donde reconoce la implantación de su tesorero o la implicación de su tesorero la trama de las mordidas en la adjudicación de carreteras que investiga la Policía Nacional a pesar de esto en este documento que hoy publica el debate se pide negar la vinculación y defender públicamente la honorabilidad del jefe de las finanzas de la formación según la investigación policial el tesorero de Revilla Rodolfo Rodríguez Campos presta desde hace años su despacho profesional como sede a la sociedad Proyectos Pielagos SL en esta compañía tiene participaciones atención la mujer de Miguel Ángel Díez jefe de carreteras de Revilla y cabecilla de la trama de mordidas la esposa de Díez llamada Beatriz del Río García está imputada por branquear las comisiones ilegales millonarias que su marido obtenía fruto del amayo de concursos públicos en concreto escondía las mordidas en paraísos fiscales y después las traía a España mediante facturas falsas el documento de Revilla denominado argumentario frente a los ataques de voz y sus medios afines contra el partido regionalista cántabro reconoce la implicación del tesorero Rodríguez Campos y la justifica de la siguiente manera Rodolfo trabaja para numerosas empresas de Cantabria pues ahí lo tenemos Revilla amigos el señor Revilla ese que parecía tan gracioso ese que siempre va tomándose algún vino de más y en el hormiguero le hacen la ola y cuando va a las televisiones nacionales pues parece que ha sabado el país y lo único amigos que iba creando en Cantabria era un cortijito donde todos sus amigos amiguetes y varios pues iban haciendo negocietes claro si eso pasaba ¿se acuerdan cuando los trenes no pasaban por los túneles como el señor Revilla se cayó hasta que salió la prensa y luego dijo ya a llamar la atención pero mientras tanto se cayó es que a lo mejor alguna cosa también le caía por debajo al señor Revilla eso no lo sé pero bueno la verdad es que Revilla ya la han pillado en varias ocasiones y es verdad que se ha vendido como antipartidos estatales de burócratas y lo que se ha demostrado es que su partido es un partido más de la partitocracia que además era gobernante en Cantabria hasta hace poco y que ya está igual de manchado de los chanchullos y de la corrupción generalizada de todos los partidos igual que los demás usted sabe que cuando nosotros hemos querido poner la señal ahí en Cantabria todas las televisiones regionales de allí tenían pánico al señor Revilla nos decían ¿qué va a decirnos el señor Revilla? dice que tiene mucho poder le tenían miedo directamente ahora amigo bueno a cambiar el poder a ver si siguen teniendo miedo a todos los amigos tenemos que hacer una recomendación señor vaquero usted cuando sale por la noche y toma una copa además pues a veces se levanta con esa resaca molesta si yo le digo que tengo el remedio para que usted tenga una noche larga 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 y al levantarse pues tenga una bebida que le cambie la vida y se levanta como nuevo ¿qué me diría usted? yo es que no bebo alcohol entonces conmigo mal bueno pues amigos como el señor vaquero es muy sano y no beba alcohol pero aquellos que tomen alcohol o se levanten después de una noche larga que también se puede levantar calzado ¿qué es lo que tenemos? pues el remedio que está creando fudor entre la gente Start de todos amigos Start de todos es el remedio que ustedes pueden encontrar en naturehouse.es o pueden también irse a la tienda más cercana en Nature House o llamando al teléfono que tienen en pantalla al 918331335 Start de todos y no tenga una resaca más nos vamos a publicidad amigos pero no se vayan ¿por qué? porque venimos con ese bombazo informativo atención los audios que retratan a la señora María Guardiola que se van a quedar ustedes petrificados es increíble como el Partido Popular tiene una pseudo líder más cercana pues a Podemos que a un partido de centro derecha todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos se reduce Colacel Antiox combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradev.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es ¿Qué tienen ustedes que hacer el domingo a las 10 de la noche? Pues anótenlo en su agenda ver con España a vueltas en Distrito TV los mejores tertulianos los entrevistados más interesantes los temas de la semana y también los problemas de cara al futuro que tiene nuestra nación España hay que darle muchas vueltas tiene solución y vamos a tratar de descubrirla en Distrito TV domingos a las 10 de la noche de la noche Gracias.